El que quiero mañana comenzar otra vez Sin rencor y de enganche quiero dividir el pan Quiero encontrar mi suerte y no dejar las amores Coyotito, saludos, ahorita que se ve una mi celular porque luego se me acaba el chiste Hay que aprovechar la salud, aprovechen la ponche, ahorita que se ve una mi celular Le dicen un millón de megabytes, le dicen un millón de megabytes Año abertita Aguacate Aguacate Está bien, está bien Aguacate Hueso, guacamole Algo Se creía El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Está durmiendo, mira Adiós Diga Dios Oh Oye y no lo harás cariño, aunque sea por viedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu orgullo? Y hoy te estamos atacando, que lástima muestra ¡Añemos! 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 La vida es la rueda, al día apostamos todos Y allí te había tocado, nomás la gente a una